Así es, comparta de inmediato el contenido de este subprograma La Voz Sin Censura los lunes de 8 a 9 de la noche, este programa vino para quedarse tomamos unas vacaciones por motivo de la pandemia y otros compromisos que teníamos anteriormente y ahora estamos enfocados en fortalecer esta plataforma, el grupo de medios La Voz Sin Censura, periódico digital, canal en línea La Voz Sin Censura 24 horas, en nuestra plataforma del periódico digital lavozincensura.net, ahí usted visualiza en nuestro canal en línea La Voz Sin Censura TV, donde también compartimos el contenido, entrevistas denuncias, entre otras cosas, incluso también lo puede buscar en Win TVO en la aplicación de Win TVO en su celular, usted lo descarga en Play Store de manera gratuita y descarga la plataforma de Win TVO y usted pone La Voz Sin Censura y automáticamente usted va a ver en línea en tiempo real el contenido de este subgrupo de medios La Voz Sin Censura